De la mano de Blue Costanera, llega a Bolivia la cadena hotelera más grande del mundo, con un exclusivo hotel corporativo Windham de 5 estrellas, para ofrecerle una gran alternativa de inversión. Hágase dueño de una suite del Hotel Windham Santa Cruz de la Sierra, y olvídese de cualquier preocupación que no sea cobrar su utilidad trimestralmente. Disfrute de un excelente retorno de inversión, producto del rendimiento del negocio, más la plusvalía natural del inmueble, y aproveche además las ventajas de ser tratado como un socio, con el programa Windham Rewards, que le ofrece grandes ventajas de tarifa y servicios en más de 8.000 hoteles alrededor del mundo.